Música Listas las medidas para garantizar la seguridad durante el Clásico Antioqueño que se jugará esta tarde. La invitación para las hinchadas es que se viva el fútbol en paz. El Metro de Medellín prestará operación con normalidad, antes, durante y después del Clásico Antioqueño que se jugará a partir de las 5 de la tarde. El objetivo de la empresa es apoyar las campañas que adelanta la alcaldía de la ciudad para vivir el fútbol en paz y sana convivencia. Espere en Teleantioquia Noticias un informe completo sobre el estado de las vías en el departamento de Antioquia. Con múltiples actividades en el centro de Medellín, los antioqueños se unen al Día Mundial de la Marihuana. 120 títulos de vivienda entregó hoy el municipio de Itagüí a familias vulnerables. Dirigentes locales, concejales, diputados, congresistas llevan a cabo hasta ahora en la Asamblea de Antioquia el foro programático del Partido Liberal. Y en deportes, por un Clásico en paz, por segunda vez en el año verdes y rojos estarán juntos en el ataracio. La invitación al buen comportamiento. Medellín por la clasificación nacional busca asegurar el liderato. Novedades del Clásico 290 en minutos. Y en Zona Rosa les contaremos cómo se vive el ambiente en el tercer mal internacional Harley Davidson.